El Vistaño de Donde Venir Yo vengo de Sarahonda, yo vengo de Sarahonda Y lo vengo a acompañar, y lo vengo a acompañar Hay quien te mandó a llamar, hay quien te mandó a llamar Yo vine porque me dijeron, yo vine porque me dijeron Que era fiesta patronal, que era fiesta patronal Hay quien te mandó a llamar, hay quien te mandó a llamar Sabiendo que no pudió, sabiendo que no pudió No y van a crucificar No y van a crucificar No y van a crucificar José se llamaba el hombre Y José fue a la mujer Y los hijos de José va Y los hijos de José va Bautizaron a José Bautizaron a José El Vistaño de Donde Venir El Vistaño de Donde Venir El Vistaño de Donde Venir El Vistaño de Donde Venir